Un verdadero amigo te deseará lo mejor en la vida, siempre y cuando el destino no los lleve a enfrentarse en la UEFA Champions League. Ese es el caso del bosnio Edin Seco y el egipcio Mohamed Salah, quienes cosecharon una gran amistad cuando jugaron juntos en la Roma. Sin embargo, Salah se fue a Liverpool, donde la está rompiendo con sus goles, ya que podría convertirse en el máximo anotador en una temporada, superando a jugadores de la talla de Cristiano Ronaldo y Luis Suárez. La Roma y Liverpool se van a enfrentar en las semifinales de la Liga de Campeones y Seco sabe de la peligrosidad de su amigo. Cuando le preguntaron durante una entrevista si todavía se envían mensajes, el bosnio lo afirmó y fue más allá, tras revelar el último que le había enviado. No hay duda de que Salah hará historia en la Premier, pero también quiere trascender en la Champions, ganar la bota de oro y ponerse a la altura de los grandes como Messi y Cristiano, por eso no le importa vencer a su amigo sin importar los mensajes de texto que reciba.